El día de la muerte, al día de hoy, que me lleves tan con ella, al día de hoy, al día de hoy, a tener mi cuerpo. La muerte, al día de hoy, a tener mi cuerpo. La muerte, al día de hoy, que me lleves tan con ella, al día de hoy, a tener mi cuerpo. La muerte, al día de hoy, a tener mi cuerpo. La muerte, al día de hoy, que me lleves tan con ella, al día de hoy, a tener mi cuerpo. ¡Bravo!